Muy buenas, os quería traer un ejercicio para la parte posterior, ¿vale? Para lo que serían los isquiotibiales, que son estos músculos, y el glúteo sobre todo, ¿vale? Que son los que flexionan la rodilla, ¿vale? Este movimiento de flexión, ¿vale? O la cadera. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar estos músculos? Pues ahora os lo voy a enseñar. Y así, lo que hacemos es, al trabajar esta musculatura aquí, estamos estirando los flexores de la cadera. Es decir, los que flexionan la cadera hacia adelante, los vamos también trabajando. Pues es muy sencillo, simplemente lo podemos hacer en el sofá, ¿vale? O en una butaca como esta. Nos echamos, ponemos los pies, el culo fuera, y desde esta postura bajamos el culo, ¿vale? Los pies apoyados y subo el culo. Extensión ahí completa. Que noto cómo en los glúteos el culo se contrae, ¿vale? También nos podemos quedar en esta posición, en isométrico. ¿Vale? Rodillas a 90 grados, aquí rectos. ¿Cuál es la variante? Pues si extiendo las piernas voy a trabajar más la musculatura de los isquiotibiares, la parte de atrás de los muslos, y menos el glúteo, ¿vale? Pues en esta postura, igual, y si lo hago completamente extendido, ¿vale? Subo la cadera, y así estaría trabajando, tanto los isquiotibiales, como un poquito menos el glúteo. Así que estos dos ejercicios de fuerza son ideales para trabajar toda esa musculatura. Y muy fácil para deshacer la posición. Y así estirar un poco los flexiones de la cadera, evitar estas rigideces, y fortalecer los músculos que los tenemos, los músculos del glúteo que los tenemos dormidos y machacados, y estar todo el día así sentados.